Bienvenido al gran canal de desaprendizaje con Chris Native. El viaje del héroe. Autorrealización. Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no pueden leer y escribir, sino aquellos que no pueden aprender, desaprender y reaprender. Alvin Toffler. Mientras nos reunimos en el sagrado santuario de la indagación y la verdad, emprendamos una peregrinación de regreso a la fuente, a la esencia pura de nuestro ser. En el episodio de hoy, exploramos una narrativa que refleja la profundidad del despertar, un llamado al yogui que reside en cada uno de nosotros para abrazar el camino de la transformación radical. Esto no es meramente un discurso, sino una sagrada invitación a disolverse en la infinita extensión de la conciencia. En el corazón de esta exploración está el Upadesha Saram, o la esencia de la instrucción, de Sri Ramana Maharshi. Un tratado muy importante que sirve como faro, guiándonos a través del laberinto de la mente hasta el claro luminoso de la autorrealización. Los versos iniciales exponen la futilidad de las acciones, mantras y pranayamas cuando se persiguen como fines en sí mismos. Estas prácticas, aunque impregnadas de nobles intenciones, son meras sombras de la verdad última que buscan revelar. Son los primeros pasos en un viaje que exige la entrega de todos los pasos, llevándonos al reino del ser puro. Sri Ramana Maharshi, con la precisión de un sabio, delinea el camino hacia la liberación. Un camino que no se trata de adquirir sino de renunciar. La renuncia de la mente egoica, el pensamiento yo, que nos une a la ilusión de la separatividad. Habla al aspirante que anhela no la grandeza mundana, sino la grandeza que yace más allá de la mente, la grandeza del ser que descansa en lo absoluto. Esta enseñanza se despliega como un mapa sagrado para extinguir la mente, para vivir más allá del velo de pensamientos e identidades. El verdadero yogui revela Maharshi. Es aquel cuya mente está extinguida, cuya conciencia no descansa en lo transitorio sino en lo eterno, el estado de ser inmanifestado. Esta es la esencia del yoga, la aniquilación de la ilusión que vela nuestra verdadera naturaleza. A medida que viajamos hacia adentro, retirándonos del encanto de lo sensorial y lo fenomenal, encontramos la forma resplandeciente del ser, la luz infinita de conciencia que ilumina el camino hacia la sabiduría. Esta sabiduría, trascendente de la dualidad, revela la mente como un espejismo, una colección de pensamientos sin sustancia, con el pensamiento yo como su núcleo ilusorio. La investigación de este pensamiento yo, la raíz de todos los pensamientos, conduce a su disolución, y en su ausencia nos encontramos desnudos, en la radiante verdad de nuestro ser. La narrativa del despertar se profundiza al explorar el concepto de yo soy yo, una realización que emerge en el vacío donde el yo egoico una vez reinó. Este yo, puro, indiviso e infinito, se reconoce no en relación al mundo de la forma, sino en la comunión silenciosa, con lo absoluto. Esta es la plenitud del ser, donde amanece la realización de que no somos el cuerpo, no la mente, sino la conciencia indiferenciada. El ser que lo impregna todo. En el silencio de este entendimiento, donde los pensamientos cesan y la mente se extingue, encontramos nuestra liberación. Esto no es el fin del pensamiento, sino el comienzo del pensamiento como una expresión de la voluntad divina, una danza sagrada del ser infinito. Aquí, la acción, el pensamiento y el deseo no son nuestros, sino expresiones de lo absoluto, manifestándose a través de nosotros como inteligencia divina. Me encantaría escuchar tu opinión. Por favor, comenta. Nuestra tarea singular, entonces, es dejar de creer en el ego, extinguirlo al no entretener sus pensamientos. Descansar en el silencio y entregarse a lo absoluto. Este es el camino hacia la sabiduría, hacia la realización del ser, el ser del ser, donde la liberación no es un logro, sino el reconocimiento de lo que siempre ha sido. En este diálogo sagrado, descubrimos la esencia del verdadero yoga, un viaje más allá de la mente, más allá de la ilusión de la separación, hacia el corazón de la luz divina, el sueño perfecto en la mente del soñador universal. Es un viaje de aniquilación y renacimiento, donde la ilusión del mundo se desvanece para revelar el juego divino de la conciencia, donde la dicha, la plenitud y la paz eterna no se alcanzan, sino que se reconocen como nuestra esencia misma. Entonces, este es el llamado del gran yogui, la invitación a regresar a la fuente, a disolverse en la infinita extensión del ser, donde la verdadera grandeza yace más allá de la mente, en el núcleo silencioso y luminoso del ser. A medida que navegamos más profundamente en esta narrativa sagrada, nuestro viaje se despliega con una riqueza que desafía los límites del lenguaje, invitándonos a experimentar el profundo silencio donde reside la verdadera sabiduría. Esta exploración no es sólo un paso a través de los terrenos conocidos de la conciencia, sino un viaje hacia las profundidades inexploradas de nuestra esencia, donde cada respiración se convierte en un testimonio de lo infinito, donde cada momento es un reflajo de la eternidad. En este reino de conciencia ilimitada, el viello del héroe se transforma en una odisea de entrega, un sublime déjà-ir que paradójicamente conduce a la mayor adquisición que uno puede lograr, la realización de la divinidad inherente. Esta realización no es un destino, sino un descubrimiento cada vez más profundo, un despliegue continuo de las capas infinitas del ser que constituyen nuestro verdadero yo. A medida que la narrativa se expande, nos encontramos en medio de una danza cósmica, donde el alma individual se fusiona con el espíritu universal, donde el microcosmos y el macrocosmos se vuelven indistinguibles. Es aquí, en esta sagrada confluencia, donde el héroe descubre la verdad última, que no son simplemente una gota en el océano, sino todo el océano en una gota. Esta percepción, profunda en su simplicidad, marca un momento crucial en el viaje, un cambio de buscar a ser, de anhelar a realizar. El camino del héroe se convierte entonces en un luminoso sendero de sabiduría, iluminado por el brillo interior del autorreconocimiento. A medida que recorremos este camino, encontramos no sólo los ecos de enseñanzas antiguas, sino la presencia viva y respiratoria de lo divino dentro de nosotros. Esta presencia, siempre serena e ilimitada, susurra los secretos del universo en el lenguaje silencioso de la existencia. Nos invita a soltar nuestras identidades mundanas y abrazar la identidad ilimitada del ser, donde todas las distinciones se disuelven en la unicidad de la conciencia pura. Este es el clímax de nuestra peregrinación, un momento de sublime unidad donde el buscador y lo buscado se convierten en uno, donde el héroe se da cuenta de que no están emprendiendo este viaje, sino que son el viaje mismo. En esta realización, el tejido de la realidad se transforma, y el mundo, una vez percibido como un lugar de lucha y separación, se revela como un juego divino de conciencia, una manifestación de lo absoluto en miríadas de formas y expresiones. El héroe, ahora despierto a su verdadera naturaleza, encarna la esencia del verdadero yoga, viviendo como un faro de luz para otros en el camino. Caminan la tierra con el corazón, ampliamente abierto, irradiando paz, amor y comprensión. Su ser mismo se convierte en una ofrenda sagrada, un testimonio de la posibilidad de vivir en unión armoniosa con el cosmos. Al concluir este episodio de nuestra narrativa sagrada, quedamos maravillados ante el viaje del héroe, un viaje que cada uno de nosotros está llamado a emprender. Esto no es solo una historia de autorrealización, sino una invitación a participar en el misterio divino que es la vida misma. Nos incita a mirar hacia adentro, a descubrir la paz eterna que yace en el núcleo de nuestro ser, a darnos cuenta de que no somos meros participantes en la danza cósmica, sino los coreógrafos de nuestro destino, cocreando con lo divino en una sinfonía interminable de existencia. Así, el viaje del héroe continúa, un espiral eterno de despertar que nos lleva de vuelta a la fuente, al corazón de todo lo que es. En este viaje se nos recuerda que la grandeza más verdadera no yace en los elogios del mundo, sino en el núcleo silencioso y luminoso del ser, donde cada respiración es una oración y cada paso es una peregrinación a casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!